Y esta mañana un incidente alarmó a la seguridad del hospital de policía donde aún permanece internado el terrorista Artemio. Un comandante en retiro ingresó con dos cohetes instalazas. Por fortuna, sólo se trataban de unas maquetas. El nuevo juguete de guerra del comandante en retiro de la policía, Juan Abel Ordóñez Rodríguez, causó terror. Trató de ingresar esta mañana al hospital de la policía donde se encuentra internado camarada Artemio. El ex policía se dirigía al área de traumatología para hacerse un chequeo. En la puerta de ingreso le pidieron abrir su maletera para el control correspondiente. Grande fue la sorpresa cuando encontraron esta arma de guerra llamada RPG-7. Juan Abel Ordóñez Rodríguez fue detenido inmediatamente. Los agentes de la unidad de desactivación de explosivos se hicieron presentes para controlar la situación. Sin embargo, esta peligrosísima arma era solamente una maqueta. Es un, vamos a decir, casi un artefacto de juguete maqueta que no tiene ninguna posibilidad de ser un arma real. Me supongo que a este comandante le regalaron en algún momento esta maqueta que podría estar de adorno en su casa. Este lo llevó en la maletera de su vehículo y no más nada, no pasó nada. La seguridad es delicadísima en el hospital de la policía. Sus custodios saben que hay narcos que lo quieren muerto. Sin embargo, esta arma de juguete lo único que hubiera logrado quizás es matarlo de sus no.